Pienso en cosas Ni nada podrá hacer que olvide esas cosas Mi pobre corazón Día y noche a mí me gusta soñar Y en mis sueños de tu mano cantar Pasear y jugar Pidiendo al tiempo Que cuando te tenga en mis brazos Detenga el caminar Pero pobre de mí ¿Quién soy yo? Pensando en ti ¿Quién soy yo? Para pensar siempre en ti Día y noche así Siempre así Si mis sueños jamás Son realidad Prefiero soñar Con este amor Y no despertar Día y noche en ti Me gusta pensar Día y noche en ti Me gusta pensar Pero pobre de mí ¿Quién soy yo? Pensando en ti ¿Quién soy yo? Para pensar siempre en ti Día y noche en ti Día y noche así Siempre así Si mis sueños jamás Son realidad Son realidad Son realidad Pero pobre de mí ¿Quién soy yo? Pensando en ti ¿Quién soy yo? Para pensar siempre en ti Día y noche así Día y noche así Siempre así Siempre así Día y noche en ti